Gracias Padre, gracias Padre, gracias Padre, por esta noche, por unirnos ahora a la familia. Gracias Javier, Javier, Edwin, gracias. Gracias hermanos, gracias a todos, familia, estamos unidos en este día. Muchas gracias. Eso es todo. Muchas gracias mamá, qué bonita, qué bonita forma. La verdad que yo me siento alacado por la invitación de acá de mi amigo Javier, por el romántico del señor Padre, Alejandro Rojas, de lo cual yo lo deseo, muchos años más de vida y que la tenga pasando en unión de toda la familia. Gracias por todo, porque se me ha brindado haber venido a la misma. Gracias Javier. Gracias. Gracias a todos los aplausos de Osa Fernández, arriba con reche de oro, la participación de los interpretantes. Ahora sí. ¡Gracias! 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 La cerveza, la gaseza, la camisa. Acabamos, ha traído su perro del cumpleañero. Otro me dice, pero yo traje su ropón, me dice su ropón. Acaba de hacer el cumpleañero, ¿sabó? Aquí está, hecho. ¡Feliz cumpleaños! ¡Don Alejandro Roja! ¡Con el lito, con el lito, con el lito! ¡Ahí, eso! ¡Saludantes y señores! ¡Damas y carayeros! ¡Los presentes! ¡Las felicitaciones! Ahora la comisión, a veces nos apela, a veces nos apela el cumpleañero. ¡Feliz cumpleaños! 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 Ahí ingresa, ahí está los presentes, una bonita forma, un estilo diferente. Ahí ingresa, ahí ingresa, ahí ingresa. Ya se viene la piñota. y dice que los chiquitos tienen un gran sorpresa ¿verdad esos chicos? oye, pues es una cosa, no paga pero esa botella es tuya, ¿verdad? ahí, eso va el nuevo rey de los ambrosos por el cumpleaños ay, cariño, ay, cariño y es que pasemos la cerveza ¿dónde está la cervecita? ¿hay chela o no hay chela? ¿ah? que se le va a abrir mi compañero Antonio mañana akan cuando se le va a abrir mi compañero ah 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 oh ah ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué declares? ¡Gracias! 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 ¡Risas! ¡Gracias! Estoy llorando, grito del sujeto, sobre ti y en tu lugar hay una gran vida. ¡Quiero que vuelva! ¡Quiero que vuelva a deslaborar! ¡Quiero que vuelva a deslaborar! ¡Quiero que vuelva a deslaborar! ¡Gracias! 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 La noche es un veneno, todavía no me llenas, esta vez en su lugar. Solo yo no me quiero, solo yo no me voy a llamar, solo el amor que sentiría, porque te lo voy a llamar. Solo yo no me quiero, solo yo no me voy a llamar, ya no quiero ver la guerra, porque ya por favor. Solo yo no me voy a llamar, porque te lo voy a llamar, ya no quiero ver la guerra, porque ya por favor. La noche es un veneno, todavía no me voy a llamar. Ya no me voy a llamar, ya por favor. Ya no me voy a llamar, ya por favor. La noche es un veneno, todavía no me voy a llamar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!